2 2 3 1 2 2 3 2 3 2 4 5 5 5 5 6 6 7 7 9 9 10 10 10 10 10 11 11 12 13 12 13 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 16 15 15 15 15 15 15 16 15 La gente es muy generosa y muy agradable. Esto muestra justamente cuánto amoroso son los Gracias. Muchas gracias.